¿Cuántas razas hay en el mundo? ¿Cuántas razas hay en el mundo? ¿Cuántas razas hay en el mundo? Eso es fácil, hay una raza por cada continente No me digas No, 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 profesor, yo sé, yo sé A ver, tú, ¿qué dices tú? Claro, hay cuatro razas ¿Cuatro? A ver, a ver La blanca, amarilla, negra y cobriza ¿Con qué cuatro razas, verdad? Y tú, Anaís, ¿qué dices tú? Yo no sé cuántas habrá Pero una raza es superior La nuestra, la blanca ¡Ajá! Pues, a ver, un momento, silencio Pues, vamos a hacer una cosa Investiguemos ¿Cuántas razas hay? Y si alguna es superior a las otras, ¿les parece? Investiguemos Investiguemos La respuesta está en las mitocondrias Las mitocondrias son estructuras divinutas dentro de las células que nos ayudan a producir energía Las mitocondrias se heredan de la madre, no del padre Pasan de madre a hija De hija a nieta De nieta a bisnieta Si la historia humana fuera una película y la echamos hacia atrás podríamos retroceder de generación en generación hasta nuestros orígenes Podríamos llegar a la madre de todos los seres humanos Todas las mitocondrias femeninas como enlazadas en un larguísimo cordón umbilical conducen a África Hace ciento cincuenta mil años en lo que hoy es Kenia, Tanzania y Etiopía evolucionaron los primeros seres humanos Allí vivió aquella mujer De ella descendemos los seis mil quinientos millones que hoy habitamos el planeta Ya ven muchachos, ya ven, ya ven La genética revela sin lugar a dudas que África, África fue la cuna de la humanidad Un momento, un momento profesor Ajá, dime, dime Si eso es verdad, quiere decir que Eva fue negra Exactamente Exactamente Y que nuestros antepasados fueron negros y negras Exactamente Y entonces, ¿de dónde salen tantas razas distintas, ah? Oye, dime mejor tantos colores de piel distintos porque solo hay una raza, la humana Ay, qué estupidez ¿Y por qué yo soy blanco, eh? Claro ¿Por qué te falta melanina, por eso? ¿Melanina? Ay, yo no conozco a esa señora Ay, este es un punto, eh Ay, Dios Atiendan bien La melanina es el pigmento que da color a la piel En África, con canto sol, la piel es oscura Es una protección natural contra los rayos ultravioleta que producen cáncer ¿Ven cómo es la cosa? Claro Cuando nuestros antepasados viajaron a climas fríos, fueron perdiendo melanina poco a poco para poder captar los rayos solares que les permitían asimilar la vitamina D Ah, pero profesor Ajá Si yo le he entendido bien Si Entonces, un blanco no es otra cosa que un negro desteñido ¿Así o no? Y una blanquita como Anaís, una negra despintada No, ya la negra eres tú No se metas conmigo No se metas conmigo Pues sí, muchachos Científicamente es así como tú dices La única diferencia entre las llamadas razas humanas es un poquito más o un poquito menos de melanina No me convence, no me convence porque en Canadá y otros países fríos viven personas negras y no se despintan A ver, a ver, muchachos Escuchen bien, es que el cambio de color no se da en una generación Sino a través de miles, de miles de años, la naturaleza siempre trabaja con paciencia De veras se los digo, los colores de la piel, los cabellos crespos, lacio, las narices chatas o alargadas Los ojos achinados, los ojos redondos Son, son simples adaptaciones del cuerpo humano a los diferentes ambientes en que han vivido nuestros antepasados, ¿entienden? Claro No hay diferentes razas, sino diferentes climas Misma sangre, pertenecemos a una sola familia Del África venimos, del África somos Música Música Música